La verdad que estamos muy felices porque es un esfuerzo general, así que sí, hoy de hecho recién se inaugura la quinta hora en la EP número 5 de Esperati, que es una de las escuelas que ha venido asignada para garantizar esta implementación de 25 horas semanales a la escuela primaria, así que estamos muy contentos, sí. En esta etapa son la EP 2, la EP 4, la EP 5, como les dije, la EP 9 y la EP 10. ¿Y el objetivo de esta quinta hora o qué es lo que motiva la implementación de esta quinta hora, digamos? Bueno, esto es motivar a tener más horas de clase para mejores aprendizajes, para trabajar en el marco de los derechos de los niños y de las niñas, en lo que menciona la ley, ir tendiendo también a lo que dice la ley de educación, que es hacia la jornada completa. Esto lleva a más horas de aprendizajes en la intensificación de lo que tiene que ver con las prácticas del lenguaje y la matemática, para la intensificación, sobre todo en la escuela primaria, que puedan tener mayor cantidad de tiempo dentro de la escuela para poder estos contenidos desarrollarlos con mayor profundización. Es para eso, no es para otra hora curricular, es para la ampliación de matemática y de prácticas del lenguaje. Imagino ahí toda una logística, ¿no? Institucional, desde el docente, pasando por un montón de lugares. Sí, en principio es una decisión política, ¿no es cierto? Porque hay mucha inversión de dinero, porque esta quinta hora implica, bueno, como vos decís, la aceptación por parte de, o sea, es la aceptación del docente, es la aceptación del equipo directivo, es la aceptación de las familias, es la contribución del consejo escolar, ¿no es cierto? Para generar otros recorridos en otros horarios, ampliarlos. No nos olvidemos que estas escuelas que nosotras mencionamos, menos la EP4, todas tienen un JIRIM, la quinta hora no atraviesa el nivel inicial, entonces también hubo que trabajar con las familias, garantizando el derecho, por ejemplo, al transporte y a la presencialidad de todos y de cada uno de ellos, contando en que en uno de los dos horarios, ya fuera la entrada o la salida, diferían los horarios. Entonces, por ejemplo, hoy en la EP5 todos ingresan en el mismo horario, pero el jardín se retira a las 12. Bueno, entonces eso también. Entonces, bueno, es una decisión de la provincia de Buenos Aires, que impulsa el ministro de Educación, Alberto Cilioni, acompañado por todo lo que es la estructura de la Dirección General de Escuela, porque esto lleva una inversión, lleva mucha dedicación. Nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando en ello, hoy se va a implementar, contamos con esto de la aprobación por parte de los docentes, de aceptar esta quinta hora de las familias, porque también es una estructuración, es una reestructuración familiar, no es cierto que incluso en esta época del año que no es comenzando un ciclo electivo. Así que muy contentos por ello, agradecemos al Consejo Escolar, que te digo, todas las gestiones que hemos realizado, o sea, se han hecho muchas gestiones desde todos los ámbitos. La Secretaría de Asuntos Docentes, que bueno, en este caso no tuvimos que recurrir a asignar o designar a ningún otro docente, porque todas las docentes de las escuelas mencionadas aceptaron esta quinta hora. Así que para nosotros es muy importante y hay que poner eso en valor, ¿no es cierto? Y de reivindicar que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con esto de poder brindar otras oportunidades en los establecimientos de la provincia de Buenos Aires. La organización institucional tenía su autonomía, ¿sí? Era, nosotros, cuando esto se empieza a mencionar de que va a comenzar la extensión de la jornada, 25 horas, o que otras pueden tener jornada completa, nosotros hicimos un trabajo institucional mencionando y comunicándole esto a cada una de las instituciones, que cada institución fuera previendo, por ejemplo, desde la factibilidad en que esto tenía, ¿no? O sea, se trabajó desde el consenso, ¿no es cierto? Bueno, diciendo, bueno, habría que implementar esto. ¿Ustedes consideran que en su comunidad educativa esto se podría llevar adelante? Muchos dijeron que sí, otros quizás, pero bueno, no fue una traba, digamos, pero todos fuimos poniendo un poco y a consideración. Después esto implicó comunicar a las familias y ver, pero bueno, cada escuela tuvo la autonomía de poder decir, bueno, yo lo podría hacer en este horario. Pero esta institución, o sea, no es un horario lineal, rompe la estructura de lo tradicional como estamos conocidos, que el turno mañana ingresa a las 8 y el turno tarde ingresa a las 13. De hecho, por ejemplo, tenemos algunas escuelas que van a ingresar a las 12, otras ingresan 12.30, otras van a ingresar 12.50. O sea, no todas es una hora hacia arriba o una hora hacia abajo. Pero cuando empezamos la nota decías, en esta primera etapa son estas las escuelas. ¿Se está pensando en otra nueva etapa y con otras escuelas que se puedan ir sumando? Nosotros, por eso te decía anteriormente que nosotros trabajamos con todo el distrito, digo en esta etapa porque estas son las escuelas que vinieron signadas, ¿no es cierto? La realidad es que nosotros esperamos que sean todas, no tenemos una definición, yo no puedo hablar de una definición, yo tengo que trabajar por lo que es hoy, ¿no es cierto? Y hoy son estas cinco escuelas en el distrito que para nosotros es muchísimo. Así que, y bueno, en esto que mencionábamos anteriormente, aquí es donde nosotros decimos el trabajo porque las escuelas hacían una propuesta horaria, pero eso también había que conjugarlo con el consejo escolar, la disponibilidad de los auxiliares, el transporte escolar, si iba la logística a alcanzar, o sea, es todo. Así que, bueno, nosotros hoy estamos trabajando con estas cinco instituciones que son las que se han implementado. Bueno, y simultáneamente también hay trabajo para extender alguna jornada en alguna escuela, ¿no? Que sean de jornada completa también. Ese es un trabajo que viene realizando la provincia, que así como sucedió hoy lo de la quinta hora o las 25 horas de la jornada ampliada para primaria, ojalá podamos tener novedades con respecto a eso en alguna escuela del distrito. Se han mudado, me decías que ya hace un par de meses, pero bueno, por ahí no habíamos tenido la posibilidad de venir a esta nueva sede. Sí, sí, la realidad es que, bueno, ahora compartimos la jefatura distrital y la sede de inspectores, estamos todos juntos. Para nosotros es mejor, considero, por esto de poder compartir y de estar al tanto y de poder vernos diariamente, tanto inspectores como acá desde la jefatura y, bueno, la comunicación que es tan importante, ¿no es cierto?, en el sistema. ¿Está en la avenida Choconi? Nosotros estamos en la avenida Choconi 539, que para mayor geolocalización, o mejor, les informamos que es del hospital, dos cuadras hacia adelante, así que, bueno, se van a dar cuenta porque siempre hay muchos autos y hay un cartelito que dice sede de inspectores. Bueno, y como siempre, la atención, eso no cambió, es igual que en los otros lugares, digamos. La atención es la misma que nosotros teníamos en la avenida Villamayor, la jefatura se abre a las 8 de la mañana, los inspectores tienen sus distintos horarios, pero después la jefatura está hasta las 19 horas.